Buenas audiencia de TV Agro, mi nombre es David Suárez Rivero, soy ingeniero agrónomo de profesión con estudios en biología vegetal, con énfasis en fisiología vegetal y actualmente estudiante de doctorado en ciencias naturales para el desarrollo. Soy docente investigador en Uniagraria y coordino los procesos de investigación en la Facultad de Ingeniería de dicha universidad. En esta oportunidad vamos a hablar lo relacionado con las buenas prácticas agrícolas o BPA, que es como normalmente se le conocen. Muchas veces pensamos que las buenas prácticas agrícolas es simplemente aplicar lo que dicen las normas técnicas. Y sí, las buenas prácticas agrícolas van desde la plantación, la planeación del cultivo agrícola hasta su cosecha, transporte y beneficio y los procesos de comercialización para llevar al consumidor final un producto que sea totalmente inocuo. Es decir, que garantice en gran medida la seguridad alimentaria, no solamente en cantidad sino en calidad del mismo producto. Hablando de la primera parte, en materia de producción. Normalmente la tendencia en el campo es hacia los monocultivos. Es cierto que cuando tenemos monocultivos vamos a tener en teoría mayores rendimientos por unidad de superficie, o al menos eso lo plantea la teoría, pero cuando nosotros empezamos a diversificar la producción vamos a tener eso, mayor biodiversidad por unidad de superficie que va a garantizar una menor incidencia de plagas y enfermedades sobre el cultivo. Es ahí una de las primeras técnicas que maneja la agroecología moderna en torno a el incremento de la productividad de los cultivos agrícolas. Si siembro plátano, por poner algún ejemplo, pues voy a tardar aproximadamente un año en empezar a obtener producción y aproximadamente dos o tres años en obtener picos de producción en la plantación. Quiere decir que los ingresos se van a ver reducidos por unidad de superficie y ya no estamos hablando de producción, sino en materia de ingresos. Si yo diversifico, siembro plátano, pero siembro un cultivo temporal paralelo al cultivo del plátano, pues voy a tener dos producciones. Voy a ir cosechando un cultivo alternativo mientras está la plantación de plátano lista para ser cosechada. Que haya mayor biodiversidad nos va a garantizar algunos elementos de simbiosis. Es decir, que hayan unos cultivos que estén dando algunos o brindando algunos elementos al suelo que va a necesitar la otra planta. En este caso particular nosotros estamos en producción de hortalizas. Tenemos una producción bastante diversificada. Como pueden apreciar, tenemos lechugas mezcladas con rábanos, con acercas, con manzanillas, con cebollas, con tomates, pero adicionalmente con algunas plantas no aptas para el consumo humano como son algunas arbences que crecen dentro del cultivo. Estas arbences son plantas, en la mayoría de los casos, alelopáticas que generan algunas moléculas, algunos compuestos que repelen a los insectos plagas y con ellos a los hongos y bacterias que normalmente son enfermedades oportunistas. ¿Qué significa que sean enfermedades oportunistas? Que ellos van a entrar por algún daño mecánico que tenga la planta. El insecto llega, se alimenta de las hojas y al alimentarse de las hojas está dejando una grieta, grieta por la que pueden entrar esas enfermedades. Un elemento a tener en cuenta siempre para hablar de buenas prácticas agrícolas desde el punto inicial es los análisis de suelo. Se requiere hacer análisis de suelo periódicos que garanticen de esta forma que solo vayamos a aplicar en materia de nutrientes, es decir, el manejo nutricional del suelo, lo que el suelo necesita para abastecer las necesidades del cultivo. Una mala práctica normalmente es aplicar, según las normas técnicas, lo que requiere el cultivo tantas toneladas por hectárea de tal fertilizante sin ver cuál es la disponibilidad en el suelo. Ya hay estudios hoy en día que demuestran que la aplicación de fertilizantes sintéticos en exceso en el suelo generan elementos de toxicidad en la planta, pero adicionalmente se pueden convertir en fuentes de metales pesados para los suelos, contaminan los suelos y las fuentes hídricas también. Entonces al suelo hay que aplicarle lo que el suelo necesita para abastecer las necesidades del cultivo. Hoy en día la tecnología ha avanzado y una de las principales técnicas está enfocada hacia la agricultura de precisión, donde ya existe una maquinaria especializada que detecta dónde están, en qué parte del suelo, mediante un mapeo, se encuentran esas deficiencias nutricionales. Acá nosotros hemos hecho experimentación utilizando algunos acondicionantes de suelo y algunos compuestos que tienen la condición de fertilizante orgánico. En este caso tenemos gallinaza y tenemos cascarilla como acondicionador de suelo. Podemos ver una gran diferencia en el comportamiento de algunas hortalizas empleando este tipo de elementos, repito, totalmente naturales, obteniendo así un producto mucho más inocuo para el consumo humano, que garantiza el estudio de suelo y sembrar cultivos que se adapten también a las características de estos suelos. Bueno, una buena implementación del sistema productivo, obtener mayores ingresos, repito, y es la segunda vez que repito este término, tiene mayores ingresos por unidad de superficie con base en que aproximadamente el 80% de la agricultura en Colombia está en manos de pequeñas unidades de agricultura familiar. Esto quiere decir que son familias que tienen pequeñas parcelas de tierra y que tienen que hacerlas productivas porque son su única fuente de ingreso. Bueno, ya tenemos el cultivo, ya analizamos el suelo, sembramos el cultivo que se adapta a esas condiciones de suelo, generamos un plan de manejo de fertilización y riego, según lo va a necesitar ese cultivo y según su estado de desarrollo. Y de otro lado tenemos el manejo integrado de plagas y enfermedades, que normalmente en el nombre se escucha muy bonito, pero el manejo integrado de plagas y enfermedades se queda en el control, no en el manejo con productos químicos sintéticos. Hay otro grave error a la hora de hablar de buenas prácticas agrícolas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, un verdadero plan de manejo integrado de plagas y enfermedades que tenga el control legal y cuando hablamos del control legal estamos refiriéndonos principalmente al uso de semillas, que se sepa su procedencia, que las semillas sean certificadas, que sean adquiridas a través de una empresa comercializadora de semillas que garantice la calidad del producto, es decir, de la semilla que voy a sembrar y de lo que yo posteriormente voy a cosechar. Adicionalmente necesitamos en ese plan de manejo integrado de plagas y enfermedades un control etiológico. Cuando hablamos de un control etiológico principalmente vamos a estar es mirando qué posibles plagas hay en la región y que pudiesen afectar a los cultivos que yo estoy estableciendo dentro de mi finca. ¿Por qué? Porque me va a permitir hacer eso, la vigilancia sobre mi cultivo. El monitoreo es esencial. Poner bandas con grasas para atrapar insectos voladores, poner trampas de luces para atrapar insectos nocturnos y poder estar mirando, monitoreando qué está pasando en mi cultivo. El manejo integrado de plagas y enfermedades, como su nombre lo indica, se va al manejo de las poblaciones, no a la erradicación de ningún tipo de insectos. Seguido, el control biológico. En materia de control biológico podemos aplicar hongos y bacterias que sean benéficos para el cultivo, es decir, cuando hablo de benéficos al cultivo estoy refiriendo a que ellos permiten controlar, es decir, manejar las poblaciones de insectos plagas dentro del cultivo. Otro elemento a tener en cuenta es que si yo aplico inicialmente el control químico, voy a estar erradicando también aquellos insectos que son benéficos para el cultivo, como se encuentran los entomófagos, que son los insectos que se alimentan de otros insectos, y creo que todos conocemos las mariquitas, esos son insectos que se alimentan de los pulgones. Tenemos parasitoides, que son una especie de avispas que colocan su huevo o su larva dentro de otros insectos y va a tener un efecto depredador también porque se va a alimentar de ese insecto plaga de dentro hacia afuera. En el caso de las mariquitas ellas tienden a tener este efecto depredador, pero comiéndose las larvas, comiéndose a los pulgones. Entonces, fíjense que si nosotros hacemos un buen plan de manejo en la finca, si eso lo unimos a la diversificación de los cultivos, es decir, no tener un único cultivo, sino tener los cultivos diversificados. Por ejemplo, una costumbre en algunas pequeñas parcelas es sembrar maíz con arveja y vamos a tener un beneficio mutuo en la siembra del maíz con la arveja. ¿Por qué hay beneficio mutuo? Primero, tenemos biodiversidad, el maíz tiene pelos en sus hojas y en la vaina de las hojas que cubre el tallo y ejerce una acción mecánica sobre los insectos plagas. Los insectos voladores vienen y por acción del viento son incrustados en esos pelos y sería una muerte mecánica sobre muchos de los insectos. Entonces, ahí tendríamos un primer elemento de control sobre las poblaciones de insectos plagas. En el caso de la arveja, es una planta leguminosa que fija biológicamente nitrógeno al suelo. La planta de arveja fija el nitrógeno al suelo y del otro lado tenemos a la planta de maíz, que es alta consumidora de nitrógeno. Entonces, estaríamos teniendo una relación de beneficio mutuo entre los dos cultivos, uno por protección y el otro porque permite incorporar nitrógeno al suelo y de ahí ser asumido o asimilado por el cultivo del maíz. Adicionalmente, la planta de arveja necesita el entutorado, que son las cuerdas que nosotros amarramos normalmente para que ésta dirija su crecimiento. Pues la planta de maíz podría servir de entutorado para la planta de arveja y el campesino, el productor, se ahorraría el hecho de tener que comprar cuerdas, el hecho de tener que comprar las estacas, el hecho de tener que comprar el alambrado que necesita para dirigir esa plantación de arveja. Entonces, fíjense que son una serie de elementos, una serie de prácticas culturales que podemos tener sobre nuestra parcela y que nos van a garantizar un buen desarrollo del cultivo. Momento de cosecha como elemento determinante también en las buenas prácticas agrícolas. Bueno, hay que mirar el mercado, cómo el mercado nos solicita el producto. Quiero arveja seca, quiero arveja verde, quiero frijol verde, quiero frijol seco. ¿Qué necesito yo poner en el mercado? En dependencia de lo que necesito poner en el mercado, vamos a tener que en materia biológica o agronómica podemos hablar de la madurez comercial y de la madurez biológica. No siempre vamos a tener que la madurez biológica del producto esté a la par con la madurez comercial. Un ejemplo clásico es el mango. Normalmente no cosechamos mango maduro para la comercialización. Cosechamos mango en estado de madurez comercial. Es decir, cuando él frenó ya su desarrollo, es el punto límite en el que yo lo cosecho y él va a continuar ya desarrollándose sin ningún tipo de problema. No depende de la planta. Ya él acumuló la cantidad de sólidos que necesitaba para continuar su proceso fisiológico. Bueno, recuerden que hoy estuvimos hablando de buenas prácticas agrícolas, de la importancia que ésta tiene para incrementar los ingresos en la finca de nuestro campesinado, de nuestros productores. Los datos de contacto estarán apareciendo en pantalla y recuerden que pueden acceder a través de www.uniagraria.edu.co. Mis datos en lo personal lo pueden encontrar a través del programa de Ingeniería Agroindustriana. Gracias por ver el video.